Los jueces consideraron entonces ganador a la esquina azul Decisión unánime, la dieron unánime Les recordamos a los amigos que este evento es patrocinado o realizado por Warrior Boxing Nika Boxing Promotion, W Ram Boxing También Román Chocolatito González, Bernard Design Eventos sin límites, Carla Fashion, Chico Cell, La Casa de Ovet José Urbina Ruleta, Eduardo Arauz, Autolote El Chilamate José Mendoza, Ezequiel Mariscos, Carlos Chale, Anja Boxa y Cadejo Boxing Presentes en esta cartelera señores Así que vamos al combate número 18 de esta noche Julio Aguirre en la esquina roja del Team Mendoza Frente a José Matamoros De la escuela de Winston Guerrero José Matamoros es de bonanza Iván y hay que ponerle bastante de juego a este muchacho Gran talento en el bolsa amateur Julio Aguirre también va en crecimiento Vamos al siguiente combate amigos Le da patada en 118 libras Hoy está de rojo con negro Caso neta, roja con rayas negras Para el caso de Julio Aguirre, hijo de Don Nicolás Aguirre Que trabaja para el IND Don Julio Aguirre, un varón que estaba de turno al día de ayer Hoy no le tocó turno a Don Julio Hoy está como aficionado viendo a su hijo, no crean Estar viendo a su hijo ahí tirándose golpes con su adversario Le debe tronar, vos sabes, también estar uno con los nervios de punta Viendo a su hijo Iván El caso de Julio, la verdad que llega un muchacho ya aquí en crecimiento Ante un José Matamoros Que lo ha estado estirando Winston Guerrero, padre José Matamoros entrena en el gimnasio Robert de John Iván Zabala Que es el que está de blanco con azul El caso de José Matamoros Buena derecha de parte de Julio Aguirre Ante José Matamoros, amigos de Bonanza Dijo José Matamoros en una entrevista que le realizamos en el Rojo de John Gran respeto tengo para mi rival y día más diante Vamos a ver cómo nos va en este combate ante Julito Ante Julio Aguirre Eso me gustó, la humildad del caso de José Matamoros Cuando le entrevistamos con el gimnasio Robert de John A Julio pues no pudimos entrevistarlo Porque tal vez Julio no es mucho, verdad Para dar declaraciones a los medios de comunicación Son nuevas experiencias para ellos Y van a esta plataforma, vos sabes, de los chavalos Están en evento con toda una iluminación Y van con estructura Como los amigos de Forte en Sin Límite Y van, mirá, vos sabes que no es jugando Pero es lo mismo, vos sabes, pelea opcionada, sencilla En los barrios Y a un evento y van con una gran plataforma Como lo hace, verdad El caso de la promotora Nika Boxing Promotion Que hoy está apoyando en gran manera A Warrior Boxing Así que Finalizado, amigos Este primer round, amigos Primer asalto Primer asalto, primer asalto, amigos Primer asalto Entre Julio Aguirre y José Matamoros Chepe Chepe, el caso de José Matamoros Amigos Trabajando en gran manera Aquí también a Julio Aguirre Ahí está el Team Mendoza El Team Mendoza El caso de Winston López Winston López Dándole indicaciones De Julio Dándole ahí indicaciones Movete para acá Movete para allá También está ya Don Bimar Loaiziga Con su indumentaria Que dice En una parte del lado De la pierna derecha De Don Bimar Loaiziga Dice Victoria 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 La bebecita Hija de Doña Yanis Morales Victoria Hermanita de Melky García Así que eso lo damos también A los amigos De La Casa de Don Ove Evento Bocítico Promovido por Warrior Boxing Nica Boxing Doble Berran Boxing Román González J. Bernard de Zing Porting Eventos Sin Límites Carla Fashion Chicos La Casa de Don Ove Josué Urbina Ruleta Eduardo Araos Autolotel Chilamate Josué Mendoza Ezequiel Marisco IND Carlos Chales Anja Boxing Cadejo Boxing Iván Zavala Segundo asalto Así es Juan Ramírez Segundo asalto De la pelea Señores Pactado A tres Este asalto Esta pelea Señores Ahí está Estamos en el asalto Número dos De la pelea Julio Aguirre De rojo con negro Ahí está Contra Matamoros Que conecta derecha Fuerte al rostro De Aguirre Hay un clinch Ahora vuelven Los peleadores Al centro del cuadrilátero Ahí está Aguirre Conectando Con la izquierda Primero Alasore Pate Y después la derecha Que el rostro Responde Finalmente Julio Aguirre Aguirre Del team Mendoza De rojo con negro Y en el caso De José Matamoros De la escuela Winston Guerrero Completamente de blanco El de la esquina azul Buena derecha Ahí De parte de Aguirre Responde Matamoros Se queda aquí en el vacío Muchos de sus golpes Sin embargo Le sacaron la careta Ahí finalmente Al chaval José Matamoros La recoge El tercer hombre Del ring Y se la van a poner Ahí José Matamoros De bonanza Es bravo Winambah Toda la gente Que nos está viendo Ah correcto Ahí nos pusieron Ahí nos escribieron Winambah En la página De Nika Boxing Ahí están poniéndole La careta A José Matamoros El chavalo De bonanza Julio Aguirre El chavalo Del team Mendoza Si lo adiestra El team Winston Guerrero El chavalo De bonanza José Matamoros Ahí está Yendo hacia adelante Matamoros Se quedó La izquierda Y la derecha En la guardia Buena derecha Ahora parte De Julio Aguirre A la variedad De Matamoros Que responde Con izquierda Larga Otra vez Ahora bien Con la derecha También Matamoros Al rostro de Aguirre Se va a acabar El asalto Buen intercambio Al final Sonó la campana Sonó la campana Aguirre A su esquina Y Matamoros También En las 118 libras Este combate Señores Son 28 Saludos Juan E Iván Dice Buenas peleas Dice Ernesto Mendoza Un saludo Ernesto Nuestro controlista estrella De Radio De Radio 580 Está todavía Con el béisbol Está No ha terminado El béisbol Están todavía En la 580 Yo me vine Porque Teníamos compromiso Aquí con Nica Boxing Hicimos los primeros Innings Y estamos por acá Esta parte Con Martín Mejía Ha habido Un paro Dos o tres peleas Que hemos visto Juan Que por lo menos Decíamos Divididas Si, si, si Le dan unánime Tercer asalto Señores Ahí está Buena derecha Dura de Matamoros Lo sonaron Aguirre Lo sonaron Aguirre Casi se cae Amarra Aguirre Ahora Tenía que amarrar No le quedaba No le quedaba otra Y vamos a ver Le van a contar No, no le van a contar Le van a llamar la atención De que no ande agarrando La nuca Ni nada Por el estilo Aguirre No le contaron Se salvó Pero fue tremendo Contundente El golpe Del chavalo De Boranza Ahora Metiendo la cabeza El chavalo De Boranza Matamoros Se separan Otra vez Con izquierda Y la derecha Matamoros Responde Aguirre Se agachó a tiempo Matamoros Buena izquierda De Aguirre Derecha De Aguirre También Yendo hacia adelante 10 segundos Señores Ambos peleadores Ahí En las cuerdas Sale Matamoros De las cuerdas Ahora es Aguirre Que conecta La izquierda Y la derecha La cabeza Se abrazan Finalizó La pelea Señores Peleones Los que hemos tenido Esta noche Peleones Este ha sido Un peleón Bravo Los dos Julio Aguirre Y Matamoros Aquí Aquí en esta pelea Da para cualquiera De los dos Juan Yo no sé Cómo la viste vos Pero Matamoros Tuvo sus golpes Contundentes Aguirre También Los dos Se dieron Aquí Lo que decían Los jueces Aquí Vamos a ver Qué pasa Pero Los dos Tienen futuro Un peleón El que nos han dado Esta noche Una decisión Dividida Y van Es la que se vislumbra Si dan unánime Pues vamos a ver Cómo sería El pensamiento De los señores Jueces Vamos a dar fallo Iván Zavala Ahí está el fallo Unánime Bueno Ahí está Matamoros El de Bonanza Se la llevó El chaval Matamoros José De la escuela De Winston Guerrero En la 118 Libra